Tantos amigos que hoy nos visitan, que se hacen presentes en este inicio de nuestra fiesta nacional de la avicultura. Ya la edición número 29, esta fiesta que la llevamos adelante con el esfuerzo de todos. De las instituciones, de las empresas, de los emprendedores, del pueblo, de la ciudad de Crespo. Todos juntos, trabajando, esforzándonos para hacer de estos tres días la fiesta que realmente nos identifica. Y que es la fiesta de todos. Así que en esta oportunidad que nos da esta fiesta, nos permite mostrar todo ese potencial productivo que tenemos. Tanto local como regional, casi diría yo provincial también, a estas alturas. Pero también nos permite, bueno, mostrar lo que somos, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Degustar nuestros platos típicos. Poder disfrutar de nuestra música, de nuestra danza. Bueno, todo esto conjugado en un solo evento multitudinario, popular para la gente. Creo que eso es lo que nos motiva todos los años para llevarlo adelante. Y es eso, un esfuerzo compartido, público-privado, que llevamos adelante con la Asociación Civil Crespo Nacional, Fiesta Nacional de la Agricultura y el municipio. Creo que conformamos allí un gran equipo. Obviamente se suman todos los empresarios que hemos visto aquí. El parque industrial, las empresas madres de esta ciudad también, que acompañan esta fiesta todos los años. Realmente este esfuerzo compartido que llevamos adelante con la Asociación Civil, bueno, nos ha permitido crecer todos los años. Y también, hay que decirlo, gracias, más allá del respeto, obviamente, la opinión de Héctor Mota, que lo respeto muchísimo. Pero nosotros nos hemos sentido muy acompañados por el Gobierno Nacional durante estos años de gestión. Y yo creo que ha reconocido el esfuerzo que hace esta comunidad también, también enviando numerosos recursos, aportes a través de proyectos que hemos podido llevar adelante, que apuntalaron también el desarrollo local y regional. Y aquí tenemos presente al Ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Echever, bienvenido, por supuesto. Que también yo quiero agradecerle por el acompañamiento que tuvimos durante estos cuatro años. Y este año, una vez más, también auspiciando a empresas que agroalimentarias, o que trabajan con el tema de producción de alimentos, que a través de su Ministerio pidieron este año capacitarse para, bueno, mejorar su performance como pequeña y mediana empresa. Y mostrar hoy aquí, a través de este auspicio, estar presentes, tener su stand y mostrar todo su potencial. Yo también recordaba, en alguna edición anterior, decíamos en el 2017, destacábamos el haber sido elegidos o seleccionados, en todo caso, para el programa Ciudades para Emprender del Gobierno Nacional. Y nos habían elegido como ciudad emprendedora. Realmente, eso nos llenó de orgullo en ese momento. Y tal vez no tomamos la dimensión también de lo que podíamos llegar a hacer a partir de este programa Ciudades para Emprender. Pero a partir de esto, nos permitió, bueno, orientar, nos permitió sistematizar nuestra política con los emprendedores locales. Y es así, tuvimos dos años trabajando muchísimo, generando capacitaciones, generando cursos, generando charlas, haciendo ferias, compartiendo experiencias, bueno, todo para que nuestro emprendedor pueda capacitarse, pueda formarse y pueda mejorar también sus proyectos. Y a dos años de ese trabajo que venimos desarrollando, pudimos, podemos hoy mostrar con orgullo la presencia de muchos de estos emprendedores como expositores de esta fiesta. Y creo que eso es muy importante porque estos emprendedores pudieron evolucionar, pudieron superarse, salir del anonimato y hoy están aquí acompañándonos con un stand en esta fiesta nacional. Yo menciono y destaco estas acciones que también hemos llevado adelante con el Banco de la Nación, que está aquí presente, el Gobierno Nacional, el rol del municipio que asume la política de emprendedores en la ciudad. Destaco esto, me parece que este es el camino, el camino del trabajo, del esfuerzo, de la cultura del trabajo, pero sumado también y acompañado necesariamente por la educación, la capacitación, la formación. Yo creo que este es el camino para generar empleo genuino, para generar crecimiento, desarrollo sustentable y también poder hacer ese o llegar a ese futuro que todos anhelamos. Así que todas estas oportunidades nos las brinda esta fiesta nacional que hoy estamos inaugurando. Así que por eso, bienvenidos todos, muchas gracias, buenas noches.